Música Hola muy buenas a todos chavales Y estamos en un nuevo video Soy Deopsider y hoy os traigo Nueva información de minecraft Para la actualización Snapshot Más bien 1. No, la 13w43a Que nos trae Estas dos cositas, vale Las semillas de la acacia Y el rofec oac Vale Bueno, es Nueva información que daros Es que será la última Snapshot De minecraft Hasta la 1.7 Ya porque en dos semanas sale Y estas son las dos cosas Que han añadido Aparte de otras cosas más Han sacado un snapshot Entre medias del video que hice Y esta Pero bueno Como hicieron muy pocas cosas No la hice Y en fin Bueno Como veis Esas son las dos cosas Que han sacado Esta semilla Que no estaba Que si damos Sale este árbol Que son Justos estos Que están aquí Y esta semilla La rofec oac Que Necesitamos 4 Para que salga Y son estas Que son los árboles gruesos Vale Ahí, perfecto Como veis Tienen un roco bastante grande De 4 o más De ancho Y las hojas que tienen Son bastante parecidas Voy a hacer que salga de día Vale Vale, vamos a ver Como veis Las hojas Como veis las hojas Ya decía Son más o menos iguales Veis Son prácticamente idénticas Supongo que solo Lo acabarán texturizando Y la madera Es prácticamente igual Que la de selva Y esta que la de Que la de Árbol de la nieve Que abeto No sé No sé cómo se llama En fin Y otra cosa nueva Que han sacado Que Yo creo que De las mejores cosas Que hay aquí Es esto Vamos a coger la barca Bote Mejor Eso Y Un arco Para que podáis ver Lo que es Vale Vamos a ver Que se cae en el mundo Perfecto Y bueno Esto lo que trae Es que antes Cuando girábamos el ratón La barca iba Hacia donde nosotros íbamos Vale Pero ahora Se puede controlar Simplemente con las teclas ¿Veis? Ahora estoy yendo Y no tiene nada que ver Porque a lo mejor Hacer así Sería imposible Porque ¿Veis? Ahora puedo Controlar el barco Pero no No se va Hacia la zona Donde está el ratón ¿Veis? Este punto no hace allí Pero no se va hacia allí Y esto es una buena mejora Porque ahora Te permite hacer cosas como esta A ver Ahí Perfecto Y se maneja Completamente con las teclas Aparte de que le han añadido Nueva velocidad Que no sé muy bien Cómo se hace Y esto permitirá Que se pueda Vale Bueno Que se pueda hacer estas cosas Y la última La última cosita Que os quería enseñar Vale Es un comando Que han puesto nuevo Que se llama Set World Spawn Y Con este comando Simplemente dándole Y estando en una zona Puedes cambiar tu spawn Es tan fácil como eso La verdad es que Esto No se puede hacer Sin programas externos Como el WorldEdit Y la verdad es que Es buena ayuda Porque así A partir de ahora Por ejemplo Naceré en un área De 20 cuadrados A esta Por ejemplo Si aquí me mato Reapareceré Pues veis En un área cercana Vale A esta Pero ahora Si cambio Para ver que funciona Por ejemplo Pongo aquí el Set World Spawn Y naceré en una zona De 20 cuadrados A esta Vale Vamos a matarnos Y efectivamente Nazco en una zona cercana Veis Ahora he nacido ahí abajo Pero también podría haber nacido Más arriba Vamos a ver Vale Perfecto Veis Ahora he nacido aquí Y como veis Efectivamente Funciona el comando Perfectamente Y básicamente Va a ser todo esto Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Dadle a like Puntuar Para nuevos vídeos Dadle a favoritos Suscribíos Si no lo estáis Que Bueno Nunca viene mal Y nada Hasta aquí el vídeo Adiós No lo estáis No lo estáis Gracias.